Pues bueno, es una baja presión que se encuentra estacionada frente a las costas de Veracruz. Hay un pronóstico de que puede convertirse en un ciclón tropical durante los cinco próximos días. Y bueno, pues ahí estamos monitoreándolo a ver qué rumbo toma, si se mete al golfo o se viene por toda la costa. Pero estamos ahí monitoreándolo. Hay una corriente anticiclónica también que anda por ahí, que es lo que puede hacer que lo retire un poco hacia adentro del golfo. ¿Protección siria cómo ha estado en el pasado sobre estos acortecimientos de tormentas? Bueno, pues lo que hacemos es monitorearlo, estar monitorearlo constantemente y estar dando aviso a la ciudadanía del movimiento del fenómeno. ¿De ese fenómeno hay una posibilidad real que llegue a costas tamolipecas? Pues sí, puede ser. Hay posibilidades. No es muy fuerte. Sería un ciclón tropical, pero bueno, estamos poniéndole mucha atención. En el caso de, ahorita estamos en temporada de veracanes, ¿tiene que estar el monitoreo permanente de lo que sucede? Sí, así es. A partir del primero de junio se reactivó en el consejo también de profesión civil. Y bueno, pues estamos ahí en comunicación con las diferentes autoridades para cualquier eventualidad. ¿Es con todas las autoridades? Sí, son federales, estatales y locales, municipales. Y bueno, también a la par, estamos con una... Son una cuestión de calor muy fuerte, altas temperaturas. Esto pues también provoca ciertas situaciones. Así es. Así es. Bien, los calores son muy fuertes. Hay que estar bien hidratados y andar en la sombra. Entonces hay que estar bien hidratados. Gracias. Gracias.